Bueno, ya estamos aquí y yo estoy bajando la aplicación de Uber porque ya me convenció el abogado Iván Omar Plasencia de que es un muy buen servicio. ¿Cómo estás Iván Omar? Bienvenido, gracias. Hola, doctorio. Muy buenas tardes. Un relajo mediático, un relajo jurídico, un relajo político. ¿Qué trae Uber detrás que pone nerviosos a los políticos, entusiasma a mucha gente, pues amenaza mucho a lo que conocemos como el sistema de transporte de taxis en Guanajuato? A ver, tú eres un conocedor del tema, tú conoces el marco jurídico local y también has sido usuario de Uber en diversas partes del mundo, Iván Omar. Es correcto, Arnoldo. El tema del Uber está generando mucho ruido y en muchos lugares del mundo, estamos platicando antes de empezar sobre en algunos lugares donde los taxis no podían pagar ya sus créditos bancarios porque Uber los vino a desplazar. La pregunta es por qué Uber es tan popular, por qué Uber viene a suplir lo que años y deja años. Imagínate la maquinaria burocrática que tienen los gobiernos para controlar las concesiones, los inspectores de la dirección de transporte para checar que los taxis cumplan con el servicio, que si ponen el taxímetro, que si no, que quién ajusta el taxímetro. Cuántos por ciudad, que si hacen falta o hay demás, que si hay taxis que generan tráfico, se paran en el carril de la derecha y te paran el tráfico para subir a la gente, donde les hacen la parada les vale. O sea, los taxis convencionales es una tendencia mundial, van a desaparecer. Empezaron a querer cambiar a los sitios, si quieres un taxi o una de dos, o ve a un sitio o a cualquier domicilio, en cualquier restaurante, en cualquier lugar público, habla por teléfono, si no traes un celular, ahorita todo el mundo trae un celular y te llega un taxi. Que los taxis estén ruleteando, contaminan, generan tráfico, se presta para muchas cosas negativas. Y entonces la primera tendencia mundial fue que los taxis ya no estuvieran ruleteando, que no anduvieran buscando pasaje y educar a la gente a que pidiera vehículos o taxis en determinados lugares. Sin embargo, con los avances de la tecnología, que los avances de la tecnología fueron para todo el mundo, y un muchacho ya en California, en el 2009, funda Uber, que no es otra cosa que una aplicación en el teléfono montada en la plataforma de GPS que ya todos tenemos en los Google Maps, o en los Yahoo Maps, o en el Waze, o en todas las aplicaciones gratuitas, ni siquiera hay que pagar por ellas, se monta en una aplicación de GPS donde te dice dónde estás tú y dónde están los taxis. Notable que los esquemas del transporte colectivo que existen, que empresas poderosas económicamente no hayan previsto esto, no se hayan adelantado. Lo quisieron hacer, por ejemplo, en el caso de León Taxi, te quiso lanzar una aplicación. A ver, en Nueva York, en Estados Unidos, en California mismo, ¿no? Porque le apostaron a la comodidad de que el gobierno iba a venir a pagar este fenómeno y no se dieron cuenta, como en muchos fenómenos anteriores, que la tecnología rebasa la capacidad de gobierno. Quedas fuera del lugar. Quedas completamente fuera de mercado por una simple y cierre razón. Yo digo que Uber es un éxito por lo siguiente. Cuando terminas tu servicio, puedes calificar el servicio. Si tú calificas negativamente neutral el servicio de un vehículo de Uber, en automático no tienes que ir a presentar una queja, ni cariarte, ni entrar en la burocracia. En automático, Uber le deja de mandar trabajo a ese vehículo hasta que aclare por qué un usuario lo calificó negativamente. ¿Sí me explico? Entonces, he tenido casos en muchos vehículos que les pregunto, me dicen, una vez me dieron un golpe, se quejó un usuario y me suspendieron 15 días hasta que arreglé y tuve que volver a llevar el vehículo a revista. Aquí vemos los coches de sitio, de estar talados, oliendo mal, el conductor no se baja, el genio, te exige la propina, en Uber no aceptan propina. Y anégale al Ampayer, ¿no? Sí, no, no, pero la tengo... Digo, con los taxis normales, si se te quedaba el celular, era rarísimo que te... Ah, no, no, qué esperanzas. No había manera de quejarse. Lo que querías era subirte, llegar a tu lugar y bajarte, y pues ya ni modo. Es bien simple. En el caso en particular, creo que todos nosotros, la gente, tú mismo, hemos tenido malas experiencias con los taxistas. Que te pasean, que te dan la vuelta, en el DF, en el taxímetro te lo ponen de noche, cuando es de día, que te juegan con la tarifa, que te exigen la propina. Cuando no, que te asalte. Bueno, eso ya son casos extremos, pero estamos hablando de la generalidad, imagínate, de millones de viajes diarios en taxi, pues sí, es una probabilidad más pequeña. Oye, pasó recientemente en la Feria de León, yo había dejado mi vehículo ahí en el estacionamiento del gaucho tradicional. Me fui caminando a la feria, vengo de regreso y le digo, si me llevas a la feria, son 200 pesos. ¿Cómo van a ser 200 pesos? ¿Han que ir dos cuadras? Pues mejor camino. Le digo, oye, pero aquí estoy viendo un plano, en la salida de la feria, donde vienen los círculos y las tarifas autorizadas. Tú me estás cobrando más de la tarifa autorizada, creo, como 50 pesos. Si es aquí, tres cuadras. No, 200 pesos, y si quiere, de mal modo, jetón. Obviamente le tomé foto al taxi, dije, me voy a quejar con la dirección de transporte, quéjese con quien quiera, yo le cobro 200 pesos. Es un abuso, se lo explicó, pero hay gente que por la necesidad se los va a pagar. Me quise quejar por internet, te mueres de risa, no te puedes quejar por internet. Porque dicen, bueno, pagan justo por pecadores, porque la mayor parte de los taxistas son gente decente. Pero este indecente, aparte de que los está quemando, no le va a pasar nada. Eso no pasa con los nuevos servicios de tecnología de aplicación. Y en todos lados se le ha querido regular, se le ha querido meter mano y no se ha podido. Pero legalmente están queriendo hacer ruido, y me dan risa, las declaraciones de nuestros gobernantes. Primero, todos esos sabios que quieren, obviamente por presiones de grupos de taxistas, de uniones, que obedecen a intereses, y lo vimos en la elección pasada. Estaba comentando hace rato, Arnoldo, la gente no paga un taxi ni para ir a trabajar, se va en camión, menos para ir a votar. Y resulta que las votaciones y las casillas llegaban en taxi a votar hasta de 5 o 6. ¿Qué pasó ahí? Una alianza entre taxistas, muy antigua, no es privativa de algún partido político. O con varios. No es privativa de algún partido, varios utilizan ese sistema de, no quieres ir a votar, yo paso por ti a tu casa y no te llevo. Por eso no te puedes quejar del taxista, porque el director de tránsito de un municipio, del estado, no puede hacerles nada porque hay acuerdos políticos de otro nivel. Desgraciadamente, todo lo que toca a la política lo echa a perder, y quien la paga es el usuario. Por eso teníamos el taxímetro y lo quitaron. ¿Por qué? Por acuerdos políticos, porque no les convenía, es que ya no nos sale. ¿Por qué? Aquí tengo un título de concesión, Arnoldo. Es un título de concesión de taxi firmado en el 2010. Tiene 30 requisitos. O sea, 30 requisitos burocráticos, según ellos, para optimizar el servicio. Y ni con esos 30, ni con toda una infraestructura, y todo un mundo de gente que tiene gobierno del estado para controlar, y los municipios para controlar los taxis, no las cumplen. Si te quieres quejar, ahí te pierdes. Yo le he dicho... Por ejemplo, a ver, algunas de esas condiciones. Una condición contradictoria. Una dice que el concesionario tiene que explotarlo directamente el vehículo. No pasa. Y lo dice, inciso, y no dar en arrendamiento, prenda, usufructo o embargo los derechos de este título. O sea, todo el mundo sabemos que hay pocas personas que acumulan todos estos títulos y ellos les rentan y les piden una cuota diaria a los choferes. Y luego, como que hicieron ahí una maniobra política, y contradictoriamente a Lee, ponen otra donde dice que tienes que darle aviso, donde está, a la dirección de tránsito, quién va a ser el chofer que lo va a manejar. A ver, por un lado estás diciendo que lo tienes que explotar directamente. Y por otro lado dices, bueno, pero el chofer que lo va a manejar, lo tienes que dar aviso. Entonces, te lo prohíbe, pero te lo permito. Este tipo de cosas, ¿en qué degeneran? Degeneran... En discrecionalidad. En discrecionalidad. En burocracia. En que nos cuesta una fortuna a los contribuyentes, todos los órganos reguladores que tiene el gobierno, porque siguen insistiendo que el transporte público es un servicio concesionado, porque anteriormente la gente no tenía cómo trasladarse de un lugar a otro y es necesario para tus funciones, tus actividades, trasladarte de un lugar a otro. Y por eso el gobierno tenía que proporcionar el servicio de transporte público. Ya sea el metro, en camión, y a los que tengan más prisa, en vehículo privado. Lo mismo que con la basura, lo mismo que con obras públicas, el gobierno lo tenía que hacer directamente. Entonces, imagínate la burocracia que generaba eso. Imagínate todos los problemas, no, mejor lo voy a concesionar y se lo doy a los particulares. Y con eso encarezco el servicio, porque no va a ser gratis. Te lo doy directamente, pero no es gratis el transporte público, igual que no es gratis la limpia, igual que no es gratis la obra pública. Todo el agua. Y en el momento que lo concesionan, empiezan las mafias, los grupos de poder, los que acumulan todas las licencias, las concesiones. Y donde no cambió nada del PRI al PAN. Lo que hace el PRI lo hace el PAN ahora. Igual con los sindicatos, igual con todos esos que le llaman ellos votos duros, esos votos, ese clientelismo político que mencionan. Y sin embargo, por ejemplo, yo cuando estuve en el Consejo Estatal de Seguridad, en la administración estatal pasada, yo insistía que era público y notorio en el mundo, sobre todo en las zonas turísticas, que cualquier cristiano o cualquier persona que le pidiera a un taxista que le consiguiera droga, había una probabilidad del 90% que el taxista la consiguiera. Y sobre todo en las zonas turísticas. Y que si era un servicio concesionado, ¿cómo dejaba parado a gobierno que un servicio concesionado del Estado... Un servidor público de alguna manera. Un derivado de un servicio público estuviera cometiendo un delito federal. Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo han revocado una concesión de taxi? Por ese caso. Porque el chofer estaba vendiendo droga. Nunca. Digo, yo le recomendaba, busquen, no le van a costar mucho trabajo, creo que 20 minutos, van a encontrar a uno. Van a revocar a su concesión, lo van a exhibir públicamente, obviamente lo van a procesar penalmente, porque es posesión con fines de venta. Y sirve de ejemplo para que los demás taxistas dejen de hacerlo. Hemos tenido casos, unos ciertos, otros falsos, donde taxistas han visto involucrados en robos, en malos tratos con las señoritas, en acoso sexual, bromas de mal gusto. Pero todo queda en el aire. Y gobierno, que en teoría tiene una maquinaria enorme de personal y de recursos. O sea, no regula ni lo que está regulado. No, no, no. ¿Cómo va a regularlo? Es que si estás viendo que la ley destacante inflíste, ¿y qué cómo va a regular esto? Porque todo es discrecional. Aquí, supuestamente, hace... Por ejemplo, ¿cómo viste lo que dijo Torres Origel ayer, de que Uber sería un servicio pirata? Torres Origel demuestra, obviamente... Que fuese secretario del gobierno... Sí, no, 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 no. Y que él otorgó concesiones, ¿te acuerdas? Sí, claro, no. Y no las concursó, y ahí se le hizo bolas del engrudo con lo de las concesiones, porque en teoría le iban a explotar directamente, porque él quería ayudar al pueblo, y que nada más el chofer y el dueño del coche es el que iba a tener la concesión, y resulta que todas las concesiones quedaron en manos de los tres mismos, que todos sabemos quiénes son. Y ahora resulta que es un servicio pirata. No es pirata, es simi. Y no es ilegal. Entonces, en ese caso, vamos a hacer ilegal las rondas de las mamás que llevan a los niños al escuelo, es un contrato entre particulares. Esto no está prohibido, por lo tanto está permitido. Aunque mañana saquen una ley completamente ilegal, porque cualquiera en un amparo de una página lo va a ganar, porque están coartando infinidad de garantías individuales queriendo regular algo así, aún así... Ellos dicen, se tiene que identificar el chofer. El chofer está perdidamente identificado... Pero ante la autoridad. Ante la autoridad, ¿por qué? Si la autoridad estamos viendo que no regula, que no pone orden, que si te quejas te ignora, que los taxis que venden droga no les pasa nada, y ahora resulta que quieren llegar ellos a darnos clases de moralidad. Al contrario, entre menos autoridad se acerque a ese tipo de servicios, mejor. Porque llega una empresa con una aplicación móvil, donde todo mundo tiene celular el día de hoy en día, y sobre todo en México, donde la mayor parte de la población tiene tarjetas de débito o de prepago, de pagar hasta en tiendas de autoservicio, y te lo cargan, no tienes que dar propina, no tienes que cruzar un billete con el chofer. Dicen que no aceptan propina. No aceptan propina, de verdad. Lo que se acepta, y de muy buen modo, es que la calificación sea positiva. Porque si la calificación es neutral para abajo, no les mandan trabajo. Es idóneo el sistema. Hoy publicamos un reportaje de que nos llamó la atención que uno de los propios choferes de Uber. La idea era subirse y ver cómo estaba el servicio, qué modalidad tenía, qué pasaba el primer día que Uber operaba en León. Pero surgió la nota porque nos dicen, bueno, que todos los taxis que están operando pertenecen a tres empresas, a tres empresarios que tienen una especie de... Algo parecido a los taxis. Un empresario con varios coches y choferes contratados. Y digo, bueno, pues, ¿qué pasó con Uber? ¿Se tropicalizó en México y agarró las mañas del sistema de taxis? No, cada que abren una plaza. Cada que abren una plaza. ¿No serás accionista tú? No. Que no es muy informado. No, no. Desde hace años, cuando salió Uber, a mí me halla mucho la atención. Cuando vi el fenómeno en Nueva York, empezaron a quebrar los yellow caps, porque Uber los vino a desplazar. Y cuando uno se da cuenta, empiece a investigar por qué los desplazó, exclusivamente por el servicio, por el tema de la calificación. Entonces, ¿llegan aquí cómo? Entonces, cuando llegan, abren una nueva plaza, obviamente piden apoyo de las plazas que ya tienen operando. La más cercana, en este caso, es Guadalajara. Y piden apoyo para no pagar novatadas. Saben que están empezando en una ciudad y que todos los ojos van a estar ahí. Y que aparte, todos los damnificados, llámese las uniones de taxistas, sindicatos, van a estar buscándole las cosquillas. Y van a estar viendo cómo lo... Van a inventar o van a calumniar de que Uber pasó un accidente, que con Uber hubo un acoso, que con Uber... ¿Sí me explico? Por eso Uber es muy, muy estricto y sobre todo en México y en el DF ni se diga, en que los choferes hacen exámenes. Es el psicológico, el de conocimientos, el reglamento de tránsito y el de manejo. Es el examen, unos que es como psicométrico de confianza. Las hacen todo un paneo. O sea, entrar a Uber no es fácil. ¿Me dejas...? A ver, vamos a hacer una breve pausa, Juan. Continuamos con la mesa, pero déjame... Tenemos la posibilidad de hacer una entrevista con el secretario de Turismo y me dicen que ahorita podría ser. ¿Hacemos una pausa para tratar de hacer la llamada?